Previo al mayor evento multideportivo del mundo en la provincia de Granma son declaradas casas olímpicas las viviendas de integrantes de la delegación cubana que asistirán a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Con la presencia de glorias deportivas, vecinos, familiares y directivos del Inder en el territorio, las moradas de Ramón Martínez, entrenador de parapesas, y Juan Ramón Milán, árbitro de boxeo, ambos de Bayamo, fueron identificadas como casas olímpicas. Granma asistirá a los Juegos Olímpicos con un atleta y un árbitro, mientras que en los Paralímpicos dos atletas y un entrenador granmense formarán parte de la delegación de la mayor de las Antillas a este importante evento. Rosa María Torres Montalbán, Canal Cubano de Noticias.